A ver, tú, ¿cuál es tu dieta? ¿Qué es lo que comes? ¿Comes mucho, poquito, más o menos? Jack in the crack, Jack in the box. ¿Todo eso? Hell yeah. ¿Cuántas hamburguesas te comes al día o cómo está la cosa? Al día, parle unas dos. ¿Dos hamburguesas? Es mucho, ¿no?